Y sobre todo, está en especial por la presencia del Ministro de Trabajo en la provincia, de manera tal que nos estamos preparando para ese momento. Bueno, mucho se habló de este cargo, mucho se habló de la tarea que va a cumplir, de la capacitación que realizó y hoy ya dispuesto a trabajar, ¿en qué básicamente? Fundamentalmente vamos a poner la delegación a disposición del sector obrero y del sector empresarial a los fines de poder acordar políticas de trabajo. Me parece que por ahí debe ir el sentido y el rumbo de nuestro trabajo. Acá vamos a procurar fundamentalmente conciliar permanentemente en cada uno de los problemas que tengan que ver con el trabajo. ¿Se ha depositado mucha confianza en lo que es su persona? Bueno, estoy muy agradecido al Ministro González, a los amigos de los gremios que han confiado en mí y fundamentalmente al Ministro de Trabajo. Gracias. Gracias.